Sinaloa, un hombre que se desempeñaba como dentista fue asesinado en un consultorio dental ubicado entre las calles Juan N. Méndez y José Joaquín Herrera y Avenida Patria en la colonia Lázaro Cárdenas. Hasta el momento se desconoce cómo fue que pasaron los hechos y se está a la espera del personal de investigación de la Fiscalía General del Estado para iniciar la averiguación previa. El área está resguardada por elementos de la Policía Municipal quienes delimitaron la zona para preservar los posibles indicios que posteriormente ayuden en la investigación. Foto, el debate El fallecido fue identificado por familiares como Edgar, N., de 32 años de edad con domicilio en la colonia 21 de marzo. Familiares y amigos del fallecido de Loxiso se dieron cita en el lugar mostrándose molestos ante el atentado. Extraoficialmente se maneja la versión de que un sujeto entró al consultorio y le disparó a corta distancia en por al menos dos ocasiones cuando la víctima estaba en su escritorio. En el establecimiento están instaladas varias cámaras de vigilancia que se podrán usar en la investigación del crimen. Momentos después, los peritos especializados en homicidios dolosos se presentaron en el lugar e iniciaron el trabajo de campo correspondiente. En esta nota, Sinaloa Culiacán asesinan dentista Lázaro Cárdenas ejecutan.